Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Esmeralda y en este episodio vamos a atrapar a Rayquaza. A diferencia de como pasa en Pokémon Rubi Zafiro, en los cuales ni aparece el Pilar Celeste hasta que no nos pasemos la Liga Pokémon, o como pasa aquí mismo en Pokémon Esmeralda con Kyogre y Groudon, que no aparecen hasta que no nos pasemos la Liga, en Pokémon Esmeralda no hace falta que nos pasemos la Liga Pokémon para atrapar a Rayquaza. Ahora, basta con que hagamos que apacigüe la lucha entre Groudon y Kyogre. A partir de ese punto ya aparecerá en el Pilar Celeste y lo podremos atrapar. De todas maneras, no os recomiendo que intentéis tal cosa en ese punto del juego, porque Rayquaza aparece al nivel 70 con los movimientos Vuelo, Descanso, Velocidad Extrema y Enfado. Y será muy difícil que tengáis a esas alturas del juego un equipo con el cual hacerle frente a esta bestia sin gastar una burrada de objetos curativos. Pero vamos, que en caso de que sí que lo tengáis, cosa que no es muy frecuente, pues quizás sí que os podáis permitir atraparlo a ese punto del juego. Pero vamos, en general, no os lo recomiendo porque a esas alturas del juego será bastante difícil que tengáis un equipo en condiciones para enfrentaros a Rayquaza. También si estáis dispuestos a gastar vuestra Master Ball, pues podríais ir a por él. Pero vamos, no os lo recomiendo en absoluto. En Pokémon Esmeralda no os recomiendo que utilicéis la Master Ball hasta que no hayáis llegado al frente de batalla y la hayáis clonado. Y Latiaz o Latios son objetivos mucho mejores que Rayquaza para la Master Ball, ya que son Pokémon errantes. Y es que, aunque Rayquaza sea un Pokémon fuerte de narices, por lo menos está en un sitio fijo. Pero Latiaz y Latios no. Latiaz y Latios son Pokémon errantes y pueden tocaros muchísimo las narices. Así que si vais a usar la Master Ball con algún Pokémon, mejor usadla con Latiaz o Latios y no con Rayquaza. Y después de llegar al frente de batalla y clonarla, claro. Porque hay que aprovechar que nunca se sabe cuándo nos saldrá un Shiny al que podamos perder y tengamos que atraparlo como sea, por ejemplo. Pero bueno. Yo os recomiendo que os esperéis a tener un equipo de altos niveles antes de enfrentaros a Rayquaza. Y eso seguramente lo tendréis después de haberos pasado la Liga Pokémon. Pero vamos. No necesariamente ha de ser después de la Liga Pokémon, ni muchísimo menos. O sea, cuando vosotros veis que tenéis un equipo con el cual podéis hacerle frente a Rayquaza, pues, ida por él. Pero dudo que hasta que os paséis la Liga tengáis un equipo que pueda lidiar con Rayquaza sin demasiadas dificultades. Pero bueno. Esto ya depende de lo que cada uno entrene y del equipo que haya elegido cada uno. Es una pena porque, aunque se pueda conseguir antes de la Liga Pokémon, es un tanto difícil poder hacerlo entonces. A menos que uno entrene la hostia, tenga un equipo que pueda lidiar súper bien con Rayquaza o esté dispuesto a gastar su Master Ball. Pero bueno, de todo hay. Yo ahora mismo tengo un equipo con el cual puedo hacerle frente a Rayquaza sin tener demasiados problemas. Todos pasan desde el nivel 70 porque los estuve entrenando para poder lidiar con Groudon y Kyogre, que conocen Fisura y Frío Polar respectivamente. Y dado que estos son golpes fulminantes que no funcionan con Pokémon, que tengan mayor nivel que el usuario del movimiento fulminante, pues quise entrenarlos hasta este nivel para no tener que preocuparme por comerme uno de esos golpes. Y ahora estoy en perfectas condiciones para enfrentarme a Rayquaza. Otra cosa más. Para poder llegar hasta Rayquaza en el Pilar Celeste, vais a necesitar la bici carreras para poder pasar por encima de las grietas. Porque si intentáis pasar por encima de las grietas con la bici acrobática, al instante el suelo cederá y os caeréis al piso de abajo. Tenéis que pasar a toda leche con la bici carreras y avanzar por el Pilar Celeste. Y si os paráis aunque sea un instante sobre una grieta, aunque estéis con la bici carreras, caeréis también al piso de abajo. Eso o si no tomáis carrerilla antes de pasar por encima de las grietas. Así que tendréis que fijaros muy bien y daros mucha prisa, pero también con cuidado de no meter la pata. Os aconsejo también que para atravesar las grietas utilicéis repelentes porque los Pokémon salvajes pueden entorpeceros bastante. Pueden frenaros la carrerilla que estéis tomando para cruzar las grietas o quizá mientras la estéis cruzando os salga alguno cuando estéis en terreno normal entre dos grietas y os lo jodan todavía tengáis que volver a empezar. Así que los repelentes son una buena opción para este lugar porque los Pokémon salvajes ahí son un tanto toca-pelotas. En fin, pues dicho todo esto ahora que tengo la bici carrera y el equipo bien preparado y también una buena cantidad de Ultra Balls y Turno Balls vamos a volar a Pueblo Ormar. Bien, ahora vamos a ir utilizando Surf. Perdón. Por fin se ha callado. Qué pesados son los del Pokémon, tío. Asco de picos de paladar. En fin, vamos a avanzar. Ahora nos metemos por aquí. Si los Pokémon salvajes nos dejan y ya estamos. Nivel 72, perfecto. Creo que ahora pondré a Manectric al principio del equipo. Bueno, ahora nos metemos por esta cuellecita y oficialmente estamos en el Pilar Celeste. Ahora salimos y nos metemos en el Torre. Aquí empieza la parte difícil. Bueno, todavía no. Vamos a subir al siguiente piso. Ahí empezarán las grietas. Las grietas están en un piso sí, en otro piso no. Claydol. Vamos a tumbarlo con Mordisco. Fuerte que le puse ese movimiento a mi Manectric, eh. Vanet. Vamos a intentar pillar uno de estos. Metang puede encargarse bien. Pero primero vamos a paralizarlo con Manectric y aquí estamos. Rencor. Mierda. Vamos con Metang. Parece tinieblas. Y ahora en Zogarra Metal. ¡Mierda! Fuego fatuo. ¡No! Se ha suicidado. Debí haberlo supuesto. Debí haberlo supuesto. Joder, encima me pongo a darle al alto en lugar de a la Z. Madre mía. En fin. Save life. Mordisco. Por eso que eso curaría a Metang. Subamos. Y aquí empiezan las grietas. Si no tenéis en mente cómo fueron los mapas aquí y todo eso siempre podéis ahí lanzaros para verlo todo pero sin necesidad de pasaroslo todo. Memorizáis los mapas y luego lo hacéis bien. En fin. Vamos a toda leche. Lo he podido hacer bien a la primera pero es que este era muy fácil. Ahora van a venir cosas mucho peores. Mordisco. Psíquico. Por eso no lo quise subir al nivel 38 en los entrenamientos que hice fuera de cámara. Quería que lo prendiese dentro de cámara. En un episodio mejor que en un streaming. Vamos a ponerle Psíquico en lugar de Confusión. Bueno. Mordisco. No sé si llegué no sé si ya empecé a decir lo que iba a decir o no. Pero bueno. En caso de que ya lo haya hecho me lo resumo. Yo no me voy a molestar en utilizar repelentes. Prefiero entrenar todo lo que pueda y si me interrumpen algunos de los Pokémon salvajes al cruzar las grietas pues bueno, me interrumpieron. Al fin y al cabo tampoco voy con tanta la prisa en estos momentos. Oh, natural no. Me mete el fuego fatuo de los huevos. Vamos con Betang. Se maldice. A este punto igual puedo pillarlo con una Ultra Ball. Tengo de sobra para hacerme con Rayquaza. ¡No! Se ha escapado. Y me ha hecho fuego fatuo. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vamos con Blaziken. A Blaziken no lo puede quemar. Revivamos a Metango por si acaso se suicida. Es que no sé ahora mismo si tiene un número par de PS o no. Si su número de PS es par con la siguiente maldición se suicidará. Pero si no, no. Voy a intentar pillarlo. Venga, hombre, vete a la playa. Vamos con una Super Ball. Una. Dos. Tres. Tío, ¿qué coño pasa con este Banet? Tenía un número de PS par. Y se ha suicidado. Odio los números pares. Los odio. Ya parece un animal. En fin. Aquí hay que darse mucha prisa. Y fijarse muy bien. Puede ser muy difícil hacerlo la primera. Me da que a mí esto la primera no me sale. Vamos a intentarlo. No, no me sale la primera. Tampoco es que recordase exactamente cómo era el mapa, pero bueno. Me he recordado una buena parte. Ahora lo tengo del todo memorizado. Hay que evitar llegar al final. Lo he conseguido. A la segunda. No está mal. Ahora hay que tomar un poquito de carrerilla. y básicamente hay que hacer que estas grietas cedan y luego volver a ellas. Es que si llegamos hasta aquí y nos quedamos parados caeremos al piso de abajo. Pero por fuera de la zona en la que están las escaleras quedan a la siguiente planta. Para poder llegar a esas escaleras hay que caer por uno de esos dos agujeros. Por lo que hay que cruzar este y luego andar más atrás y pisar una de estas dos grietas. O también bueno uno puede pararse una vez llegue aquí. Pero puede ser un poquito difícil. A lo mejor puedes cruzar esto y luego volver a toda leche hacia atrás. Pero vamos lo que hay que evitar a toda costa es el lugar a dudas. Primero pisar esto sin tomar carrerilla o pasarse de aquí y no dar la vuelta a tiempo de modo que lleguemos aquí y encima pues nos demos contra la pared y al quedarnos un poquito de tiempo parados ahí pues ya caeremos al piso de abajo. Es que hay que pasar por encima de la grieta y al instante pisar el siguiente cuadrito porque si no caemos al piso de abajo. Como ya tenemos una piedra adelante pues tocar contra ella ya estaremos más tiempo del que podemos estar sobre la grieta tras haber cedido y caeremos. Pasar y moverse al siguiente cuadrito. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Bien, eso bien. Ahora ya estamos aquí. Ya quedó muy poco. Ahora subimos por las escaleras. Por cierto, para volver tenéis que pisar una de esas grietas así a pie. Y ya caeréis al piso de abajo. La única manera de volver a pie. También podéis utilizar vuelo cuando ya hayáis llegado al alto del pilar celeste pero bueno. Como vosotros prefiráis. En fin. Ahora avanzamos por aquí donde no hay grietas ni nada. Mierda, eso es de acción. No lo he ido al principio porque pasa el texto toda de leche pero vamos. A ver que no le llego el mordisco ya me di cuenta. Mordisco. Ahora me he quedado sin vale al parecer porque he llegado al final. Ahí tenemos a la bestia. Vamos a curarnos. Espera. Voy a usar mejor una galleta lava que son más paradillas. Ya estoy bien. El caso es con ¿con qué Pokémon empiezo? Con Slaking. Puede ser una buena opción. El Temonectric tampoco está mal pero claro. Es que el Onda Trueno del Onda Trueno se libera fácilmente utilizando descanso. Pero si le meto bostezo con Slaking sin que esté herido no podrá quitárselo de encima con descanso al no haber perdido PS ni tener un cambio de estado. Luego foco otro Pokémon y me pongo a atacarle. Es una buena idea. En fin, vamos a por Recuaza. Este combate va a ser duro. Que nos quepa la menor duda. Mejor combate de todo el juego contra un Pokémon salvaje. Vamos con Bostezo. Y ahora... ¡Enfado! ¡Esto va a ser una opción de los buenos! Me ha hecho menos añade el que yo esperaba que me iba a hacer. Vamos con... Sí, vamos con Ludicolo. ¡Fado otra vez! ¿Qué cojones? ¿Golpe crítico? ¡Me cago en la leche! Vamos con Flygon. Ahora ya... Se confunde y luego se duerme. Dragoaliento. Más de la mitad. A ver si podemos volar. No se despierta. ¡Llambrada! ¡No! ¡Se ha despertado! ¡Ya os... ¡Y está confuso! ¡Y se puede herir! ¡No! ¡Qué asco todo, tío! ¡Con lo bien que iba! ¡Vamos con Bostezo! ¡Descanso! Como te lo pesa al máximo eso no le sirve. Tal y como planeé. Vamos ahora a sacar... ¡Aludicolo! ¡Enfado! ¡Enfado! Vamos a lanzarle... unas cuantas ultraballs. ¡Me ha hecho velocidad extrema! ¡Qué asquito todo! Pero bueno, ahora está adormecido. Normalmente... Velocidad extrema es lo que me mejor... Es lo mejor que me podía hacer. Bueno, no. Mejor hubiera sido que se hubiera puesto a volar. Así... No tengo claro que Ataki va a bufar al turno siguiente y sacó a Manectric. Que si se paralizase con electricidad estática se jodería el Bostezo. En descanso pues se recuperaría. Y con enfado me habría hecho mucho más daño. Yo creo que era lo mejor que me podía haber hecho. En fin. Vamos ahora a sacar... a Manectric. Y a ver qué es lo que nos hace. ¡Enfado! ¡No! ¡Se ha paralizado, tío! ¡Se ha paralizado! Ahora el Bostezo ya no tiene efecto. ¡Qué asquito, tío! ¿Una? No, 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 no. Se ha escapado. Y sigue con el enfado. ¡Aj! Vamos con... Es Lacking. Está confusa. Espero que no se hiera y se mate. Vamos a Ultra Ball. ¡No! ¡Se ha escapado! Bien. A parís se lo ha retenido y no se ha podido ni herirle. Vamos a lanzarle una Ultra Ball más. A ver. No, se ha escapado. ¡Mierda! ¡Se ha herido! ¡Oh! Asco de Rayquaza. Se ha tocado pelotas, ¿eh? Bostezo. Enfado. Ahora vamos a destacar. No sé cómo sabéis. ¿Movimiento espejo copia los movimientos que atacan durante varios turnos? Por uno solo, ¿no? Sí, esto no lo tengo muy claro. Pero lo voy a comprobar ahora mismo. No, 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 no. No. Los movimientos que atacan durante más de un turno. Pues... Básicamente funcionan normal. Menuda mierda. Bueno. Algo nuevo que he aprendido. Al final me va a salir Shiny, ¿eh? Al final me va a salir Shiny y va a ser la bomba. Con tanto reset. Enfado. Y casi me vuela en pedazos de un golpe. O sea, pero menudo hostio que me ha pegado con ese crítico, tío. Vamos a curar a Slaking. Que con Iberproción no va a bastar. Dando SPS. Con Rayo ya lo me lo he debo cargar. Vamos con Flygon. Tiene que sacar al Udicol igualmente. Por temas de seguridad y todo eso. Y que Flygon lo destroza en Fado. Con Udicol no. No, se ha despertado. Está empezando a hacer una velocidad extrema. Vamos con Slaking otra vez. Descanso. Vamos con Retroceso. Menudo golpe que le he metido. Vamos con Plantado. Y ahora vamos a lanzar una Turnovol. A ver qué pasa. Ah, se ha escapado. Descanso otra vez. Bueno, vamos con Slaking. Retroceso. Mira, yo creo que debería de ponerle la campana concha. Una. Se ha escapado. Y uso Descanso de nuevo. Vamos con Flygon. Drago Aliento. Vamos a sacar a Slaking de nuevo. Descanso otra vez. Retroceso. Sacamos a Udicol. Y le lanzamos una Ultra Ball. ¿Una? No, se ha escapado. Velocidad extrema. ¡Otro golpe crítico! Asco de críticos, tío. Vamos con Slaking. Bostezo. No, descanso. Mierda. Drago Aliento. Drago Aliento. Se despierta y me hace enfado. Y me destroza. ¡Oh! Oscoma Nectric. Onda Trueno. Bueno, está ya muy grave. Vamos a ver si lo podemos pillar con una Ultra Ball. ¿Una? ¡No! Se ha escapado. Y se ha suicidado. Recurramos al truquito de la Campana Concha. No sé cómo no se me ha ocurrido antes, la verdad. A ver si este día lo consigo. ¡Bostezo! Descanso no le sirve de nada. No tengo que utilizar Slaking y no Ama Nectric. Me ha sido de extrema. Vamos con Drago Aliento. Drago Aliento otra vez. Verde me hace enfado y me destroza. Slaking. Bostezo. Enfado. Ahora espero que no se hiera a sí mismo. ¡No! Se ha suicidado. Cago en todo, tío. Cago en todo. Bostezo. Y hace vuelo. Vamos con Ma Nectric. Y espero que no se paralice de atacarme. Bien, no lo he hecho. Perfecto. Carga. Y ahora se va a enterar. ¡Rayo! ¡Se lo ha cargado, tío! ¿En serio? ¿Este rey cuaza de qué coño está hecho? Bostezo. Enfado. Mira, un crítico. Como fue menos daño que otro crítico de enfado, por cierto. Este rey cuaza de enterar menos ataque especial. Plantado. Bueno. Ya se le lanzó una bola ahora. Por lo impulsivo que soy. Dragonfly. Vamos. Drago aliento. Usamos el ludicolo. Y vamos a curar... Es la king. Vamos a sacar a la flagon. ¡Mierda! Ahora es cuando se despierta y utiliza descanso. Drago aliento. Drago aliento. A ver si lo pillamos. Como se despierta ese turno ya ha avanzado. Adiós. No, se ha escapado. ¡Me lo ha jodido todo! Ha aguantado el enfado de rey cuaza. Este rey cuaza debe tener una mierda de ataque especial, tío. ¿Qué he hecho? He sido súper impulsivo. He sido súper impulsivo, tío. Es que me he lanzado y voy a lanzar la ball. Sin pensar en nada. Bueno, sacársela aquí. Acabo de precipitarme. Vamos con mostezo. Bajo, trompado. Super poción. ¡Descanso y me lo jode todo! Manectric. Rayo. Rayo. Mira, despierta y vuela. Pero bueno, eso no importa mucho. Que esté volando en tercera generación puedo atraparlo en pleno vuelo. Vamos. Se ha escapado. Ya se vuelva. A ver si se paraliza. ¡Bien! Se paralizó. Él solito. Vamos a lanzarle una turno ball. A ver qué pasa. No, se ha escapado. ¿Qué nos ha pasado? A ver. Que hubiéramos a Manectric. Curemos a Flygon. Ahora voy a cambiar. Voy a cambiar. A Ludicolo. Enfado. Y mi poción. Enfado. Bien. Vamos. A curar a Manectric, por si acaso. Enfado. Se ha acabado confundiendo. Curemos. No, espera. Vamos a jugárnosla. Turno ball. 1, 2, 3. ¡No! Se ha escapado. Ahora se va a suicidar seguramente. Bien. No lo he hecho. Perfecto. Curémonos. ¡No! Se ha suicidado. Otra vez, tío. Los quebraderos de cabeza que me está dando Rayquaza. En serio. En fin. Bostezo. Espera ese turno con descanso. No con Flygon. ¡Aj! Tenía sido temerario y... Me han jodido. Pero bueno, esta Rayquaza no tiene poco ataque especial como el anterior. Que debía tener una naturaleza desfavorable para el ataque especial. O quizá muy malos ships en esa característica. Ahora voy a sacar a Manectvic. Vamos con Rayo. Crítico y casi me lo cargo. En fin. Lancemosle una Ultra Ball. A ver qué pasa. ¿Una? Ya iba a contar la segunda. Pero no. Ultra Ball. Vamos. ¿Una? No. No, se ha escapado otra vez. Ultra Ball. ¿Una? No. Intentemos pillarle en el aire. Si luego atacaba a Nectric podría quedarse paralizado con la electricidad esática. ¿Una? No, se ha escapado. Paralízate, 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 toma ya, se ha paralizado. Hala. Ya le tengo en el bote, Rayquaza. Vamos. Una, dos, tres. ¡Toma! Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo he conseguido Ha salido a la perfección Dios Por cierto, si pudiéramos acceder A estas grietas, ¿a dónde caeríamos Al ceder? Como si pisamos en grietas que han cedido ¿A dónde caeríamos? Seguramente en ninguna parte porque no tendrán nada Programado Está mi parambienterito eso, en fin Ahora vamos a utilizar a Flygon Para pirarnos Vamos a volar a Algaria No sé si me da igual No sé si me da igual No sé si me da igual Pero bueno, yo quería escoger Un lugar en el que pudiese hacer algo pronto Y la verdad Es que tengo ganas de hacer una campana concha más Y Algaria está bien cerquita De la cueva Cardumen Bueno, ahora vamos a ver los datos de Rayquaza en el PC Ya tengo al trío legendario de Hoenn, tío Ya tengo al trío legendario de Hoenn Esto está cada vez más completo Pero aún queda bastante juego por delante Menuda mierda Menuda mierda, tío Menuda mierda Es que, tío Ver al Pokémon Mascota del juego Con esta naturaleza Me da asco Lo siento, pero voy a volver a intentarlo Es que lo siento Pero me da demasiado asco Verlo de esta naturaleza tan mala En fin Intentemos esto de nuevo He podido parecer quizá un poquito imprudente Pero bueno Es que, tío Me da demasiado asco Ver a un Rayquaza de naturaleza plácida Mierda Trabaliento Vuelo ¿He despertado? Bostezo Sí, te voy a Vamos a sacar a My Trick Y se duerme Perfecto Vamos a lanzarle una Ultra Ball Se ha escapado Ultra Ball Una No, se ha escapado Ultra Ball Intentemos pillarlo en el aire Una No, se ha escapado No se partizaba Vamos Con Slaking ¿Vamos de eso? Vamos a curarnos Sí Vuela Se duerme y cae Es que voy a utilizar vuelo Con el asadormecido Hay que salir brudente ¡Ah! Mierda Había esos dos giros Y ya pensaba Que me iba a hacer con él Enseguida Pero no ¡Oh! Qué asco de todo, tío Mierda He despertado De Mechoff Slaking Bostezo Se confunde Ahora que se suicida Se ha suic... No Por eso que no se ha suicidado Bien Vamos a Flygon Vamos a... Sacar a My Trick Ultra Ball Una Ah, se ha escapado Curemos a My Trick ¡Mierda! Se suicidó Bostezo Qué bueno Sacamos a My Trick Se ha paralizado Y se ha ido el bostezo El carallo Me revienta Bien Vamos a hacer que se confunda Fando Vuelo ¡No! Es verdad que en tercera generación Todavía no pasa eso De que se confunde Si no logra golpear con enfado Cago en la leche Cago en... ¿Eh? Me saqué poco daño Mierda Por lo visto en tercera generación El ataque El ataque básicamente Continúa normal He decidido pensar que se iba a confundir Pero luego Vi que no y pensaba Que se iba a detener Pero no Tampoco es eso Es que se va a detener sin confundirse Especifiquemos mejor Pero no, tampoco es eso Continúa normal Eso es lo que pasa Este recurso tiene muy poco ataque especial Por lo que veo Bien, ya eres de ti mismo Yo te voy lanzando Ultra Ball Y todo eso Ultra Ball Se ha escapado No sé Con tan poco ataque especial Yo creo que tampoco Creo que tenga una buena naturaleza Mejor podría intentar Esto de nuevo A ver Se ha dormido en pleno aire Rayo Rayo No se lo carga Bien, no se lo cargó Perfecto Ultra Ball Una No, se ha escapado Ultra Ball Una No te dio un puto giro, tío Una truena Mierda Ha descansado Rayo Rayo Y mordisco Ultra Ball Una Dos No, se ha escapado Me hace enfado y me destroza Pero se ha quedado paralizado por suerte Hemos complantado Voy a lanzarle Gigadrenado Y se queda paralizado Perfecto Ultra Ball Se escapa sin dar un solo giro Vamos a lanzarle una turno Vol en pleno aire Vamos Una No, se ha escapado Bien Se paralizó Lo que hice fue Lo hice sin pensar totalmente No fui temerario Básicamente me lancé ahí sin pensar Cambiar de Pokémon ni nada Cuando eso hubiera sido lo más correcto Que voy a ser Súper imprudente No me he fijado ni en lo que estaba haciendo Me voy a curar ya mismo a Nectric, tío Es que No sé cómo he podido cometer semejante imprudencia Sin pensar Lo más mínimo en cambiar de Pokémon ni nada De listido En fin Ultra Ball Una Dos ¡Ah! Se ha escapado Mierda Que no hagan fado Que no hagan fado No, ufo, descanso Rayo Vamos a curarnos Y ahora A ver si podemos confiar en la Hax Mierda Ufo de velocidad extrema Se ha paralizado No sé si me ahorro el trabajo Y con mordisco Es que ya se acabamos con él Vamos a hacerle Ultra Ball Venga Una Dos ¡Tres! A la mierda A la mierda Rayo Mordisco 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 Vamos, otro uno Ultra Ball, vamos Vamos Conplantando Y vamos a curarnos Ahora mismo Turno Ball Agh Bueno Esta vez no me pasará nada Vamos a sacar Slaking ¡No! Se ha suicidado A la mierda Me tiene harto ya, eh Bostezo Flygon Me ha destrozado Tiene poco ataque especial No sé si rentará realmente 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 No sé si rentará No sé si rentará No sé si rentará Mierda Ah, se ha paralizado Perfecto Vamos a lanzarle un Ultra Ball Una ¡No! Se ha escapado ¡Oj! Qué asquito, tío Qué extrema ¿Que no te hagas con enfado? ¡Uf! Con descanso Rayo Rayo Ultra Ball ¡No! Vamos a aprovechar Ese turno Para curarnos Y todo eso No se ha paralizado Mierda Un otro no Me ha sido extrema Se paraliza ahora Y no el turno anterior Genial Ultra Ball No, se ha escapado Y ahora me hace enfado ¡Oj! Curemos A Manectric Hiperpoción Hiperpoción Que no se mate Que no se mate ¡No, tío! Esto es una mierda Es que no lo voy a poder conseguir nunca este paso Bostezo Sí, bueno Vamos con Manectric Joder Tachos de Blandilu Madre mía Rayo Mordisco Ultra Ball Se ha escapado Y ahora hace vuelo No voy a sacarlas el aquí Para meter el rostro Se trata de paralizar y tal No lo he pillado en pleno aire Se ha paralizado el solo Vamos a utilizar Una ultra ball Para uso de bolo de nuevo Y vamos a lanzar una ultra ball Al aire A ver si lo pillamos en el aire Sería épico Mierda, no No funcionó A ver Tendrá que ceder un día u otro También ¡Aaah! Oh, se ha escapado, tío Mi proporción Ultra ball Se ha escapado Me hace enfadirme, destrozar Blantado Ultra ball Se ha escapado Una Dos ¡No! Joder, macho Menuda mierda de todo Otra vez Se ha suicidado Coño, 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 coño Coño, coño Joder, asco de Rayquaza Me está hartando ya, eh Me está hartando Me está hartando y bastante Flygon Drago aliento Drago con vuelo Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Como ahora se ira a sí mismo Estoy jodiendo Revivir ¡No! Se ha herido a sí mismo Mira, tío Vete ya la mierda Es que esto Esto es un horror Si es la quien le dio la campana concha Claro, como desde que se la vino Le me dio ni un golpe, pues No me ha costumbrado ni por yo pensar que no se le había dado Algo así En fin Bocezo My trick Rayo Otro crítico que se lo carga, tío Ya estoy hasta la polla Es que esto es casi muy frustrante, macho Se ha paralizado Rayo Rayo Mordisco Vamos a curarnos, por recaso Si, tú vuela, tú vuela, tú vuela Con vago Bocezo Se ha dormido en el aire Gracias cuando pasa eso La hostia que se debe de dar al caer dormido desde el aire El fin Está aguantando muy bien Una Dos No, se ha escapado Que no se hiera, que no se hiera, que no se hiera Mira, esto ya es frustrante Es que esto ya es frustrante, tío Es que es súper frustrante Es asco de golpe crítico de mierda Sí, revivir Que todavía no está muerto, hombre Descanso Ah, mierda, me equivoqué Rayo Voy a lanzarle una ultra ball Ah, se ha escapado Ah, se ha paralizado Por suerte Curemonos Ha descansado Rayo Mordisco Mordisco Y ha flincheado Perfecto A ver si lo paralizamos Bien Y no ataco No Ultra ball Una No, se ha escapado Y ha volado Pero a ver si lo podemos pillar en el aire Una No No lo pillo nunca, tío Qué asco de todo, macho Qué asco de todo Es que no Parece que no lo vaya a pillar en mi vida Hombre A ver si lo pillamos Una No Fueron dos giros No vi uno por la velocidad y todo eso Turno ball Una Dos Tres Toma ya Ahora sí Ahora sí Lo que costó, tío Ya he costado Una vez Pues imagina Dos Qué horror Qué horror, macho Qué horror Fue duro de cojones A ver cómo ha falido ahora Espero que tenga una naturaleza menos insultante para este Pokémon Hasta una naturaleza neutral me parece menos insultante que la naturaleza plácida Tampoco va para competitivo Así que no importa mucho que sea naturaleza neutral Pero igualmente La naturaleza plácida sí que no iba yo a conservar un recuerdo, tío Es que me parece insultante para ese Pokémon Bueno, pues ya vamos a dejar aquí este episodio que se ha alargado tela Madre del amor hermoso No imaginaba que me iba a dar tal lucha Podría haber jugado un poquito mejor y haber sido menos impulsivo en algunas ocasiones Pero bueno No lo he hecho todo mal contra este Pokémon Tengo que pensar con un poquito más de detenimiento para jugar Pero bueno, también podría haberlo hecho mucho peor En fin Vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos